Un reciente informe de la Defensoría de los Habitantes aborda la situación que atraviesa la Caja de Costa Vicente del Seguro Social como parte de un trabajo de seguimiento a otros informes realizados. Como resultado de la presente investigación se evidencia que persisten 10 deficiencias y debilidades que son importantes que la Caja estudia a profundidad para su corrección. Entre ellas están la ausencia de un sistema de gestión de gobierno corporativo, deficiencias en la planificación y gestión de riesgos, ausencia de un sistema de costos, proyecciones actuariales ambiguas del Seguro de Salud. Estamos ante una caja sin una visión de futuro a largo plazo. Hay una delación en la toma de decisiones sobre el fortalecimiento del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte, para lo cual falta aún el inicio de una mesa de diálogo al respecto.